En las cuatro, venimos con el gobernador Barbosa, se hizo una reconstrucción completa de la parte del museo, de verdad estaban en unas condiciones que no eran meritorios para acá, para la zona de Tehuacán. Este museo, la verdad, van a ver lo que va a pasar, vamos a trabajar muy padre aquí con la regidora, con el presidente, ya los jardines de atrás se volverán un lugar de la biosfera, estamos invitando a toda la comunidad a que venga y participe. Bueno, ahí después les voy a platicar el proyecto, aquí el chiste es invitar a la gente para darle vida, este tiene que ser la joya, la joya del origen, acuérdense que el proyecto de cultura en el estado es exactamente el origen, estamos buscando los orígenes de cada lugar para que cada quien de verdad esté orgullosamente en ese lugar. Este es un corazón donde tiene que invitarlos a que la gente vaya a los otros lugares, a lo que tienen en la parte de alrededor, es entrar, es como el vestíbulo de conocer la prehistoria, la historia, la conformación de la tierra, la conformación de los elementos. Bueno, no van a ir bien, poco a poquito, pero lo vamos haciendo, ya estamos rescatando allá arriba en la zona de los fósiles, lo van a tener poco a poco, como que poco a poco lo vamos a ir abriendo para que después ya hagamos todo el conjunto de la parte del museo. El museo en la estructura no cambia, pero sí vamos modificando un poco la parte de la integración, le estamos dando como una parte muy, podemos decir, muy mítica de lo que es los minerales, eso ya lo pueden visitar. Nosotros ya tenemos abierto casi el 40% o 50% del museo, ya es visitado, ya no está cerrado, ya está abierto y entonces automáticamente eso va a hacer que la gente venga a este lugar y lo vamos a ir acompañando en estas historias, que eso es lo bonito. Todos los museos de Puebla tienen una historia, es el único estado que tiene museos con historia, no es un museo abierto para diferentes cosas. Cuando vienes a un museo de la revolución, pues vas al museo de la revolución, que vas a un museo de las guerras, pues vas al museo que tenemos ahí de los militares, vas a la zona del 5 de mayo, pues vas a los huertos, entonces vas a la Peñique y conoces la historia de la vida de un coleccionista que tienes ahí. Entonces, cada museo es una historia y Tehuacán, pues es la historia, la historia del nacimiento, del origen, de la biósfera, de los animales, de la vegetación.